2, 1, 0 Dices que me quieres mucho, y sin mi amor morirías Pero no creo en ti, palabras, solo palabras Fílmele, fílmele, sí señor Pues cuando estoy contigo, te pones siempre nerviosa La prensa, escrita, radio, televisión, youtuber Un saludo, te pones siempre Y cuando voy a abrazarte, tú temes embarazarte Después de tanto tiempo, contéstame esta pregunta Si dices tanto me quieres, te quedas o te vas Te quedas o te vas Te quedas o te vas Yo sé que es tu pudor, esta chapada antigua es tu timidez Y que pueda arriba, las manos arriba de ese tipo musical ¡Ey! 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 Contéstame esta pregunta Si dices tanto me quieres Te quedas o te vas Te quedas o te vas Y a la profesora Abacelio Lina Hernández Y todos sus hijos e invitados Y es tu amigo Luz Ángel, el blanco ¡Tierro, algo nos oiga! ¡Ey! Saludos a Ariel Moreno, el gallito Gerardo Hernández, Adán Ángeles Excoordinadores de Castillo Al inicio de este gran espectáculo ¡Adiós! ¡Bienvenida señora muy buena! ¡Tuy bonita que bestián bien! ¡Tierro me soñó y me dijo la verdad! ¡Y así porque se llegó tu mora! ¡Epa, lepa, lepa, lepa! ¡Epa, lepa, lepa, lepa! ¡Qué bonita, banda! ¡Es por eso que ahora vivo así en mi vida Llego a todos los que me la ganan Con tu todo que quiero y se me antoja Con los dolores de mi padre, sí señor ¡Este verde, ese blanco y ese rojo! ¡Puro corazón! Algunos dicen No fue del Kinder a la Primaria Ni a la Secundaria, ni a la Prepa Ni a la UNAM, ni al Politécnico Diosito lindo ¡Me hizo Piro Técnico, sí señor! ¡Los llenos ignorantes! ¡Chau! ¡ szurps! No, 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 no. 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 No, no.